Entre en este mundo de codificación y sonidos donde escucharás por una hora música electrónica mezclada por Anthony Das. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al nuevo episodio 31. En esta semana tenemos nueva música de Modera, Hot Season 82, Vitax Cultura, Marco Liss, Dolce, así como mi nuevo lanzamiento titulado Mineral, que ya se encuentra disponible en las plataformas de Spotify y YouTube Music. No se olviden de seguirme también en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Anthony Das Music, en Spotify como Anthony Das. Disfruten la sesión. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Disco. Ibiza. 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 Adios. Disco. Ibiza. P הח Chi. Sguard. Disco. Ibiza. Pasad. Disco. Ibiza. Pis Eigen. Dig59. Podobie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!